Hoy conoceremos Sollipulli en la región de la Araucanía, en Chile. Se trata de un prodigio de la naturaleza que se levanta en la majestuosa cordillera de los Andes. Los nevados que se aprecian en Sollipulli son un deleite para todo amante de la naturaleza. Y aunque no lo seas tanto, sin lugar a dudas del visitarlo, te hará empezar a valorar lo que la madre tierra nos ofrece. ¿Te imaginas la existencia de un glacial contenido en la caldera de un volcán? Pues vamos a descubrirlo. En este lugar se levanta el volcán nevado de Sollipulli, el cual se ubica exactamente a 25 kilómetros al sureste de la ciudad de Melipeuco y pertenece a la Reserva Nacional Villarrica Guadalafquén. La caldera principal alberga al glacial más grande de la región y el cráter más grande de Sudamérica. ¿De qué forma podemos llegar al Sollipulli? Básicamente hay dos accesos recomendados. Por el norte lo puedes hacer desde Melipeuco, mientras que por el sur podrás acceder a él desde la localidad de Reygole. ¿Por qué lo considero un destino mindful? Ya sabes que no solo se trata de que el destino lo sea, sino y tal vez lo más importante, es el modo en que tú decides realizar el viaje. Claro que un escenario natural como este te lo hace muchísimo más sencillo. Por ejemplo, alrededor del volcán nevados de Sollipulli se extiende uno de los paisajes más salvajes y sobrecogedores de la Araucanía. Encontrarás tupidos bosques húmedos, así como galerías de árboles de cientos de años de antigüedad. Además, no puedo dejar de mencionar la presencia de fauna que engalana el recorrido, como los carpinteros negros y los aguiluchos. Ya en las partes más altas podemos encontrar al cóndor andino. Caminar por los senderos muy bien señalizados en Sollipulli que te llevan hasta la cima del volcán, te permitirá desconectarte totalmente de la vida urbana y de la tecnología. Esto te abre las puertas a una experiencia de reencuentro con la naturaleza dibujada ante tus ojos en su máximo esplendor. Tanto si decides recorrer Sollipulli haciendo hiking con raquetas de nieve o en motos o orugas, podrás calmar la mente de los abrumadores pensamientos a los cuales somos expuestos con frecuencia en nuestra vida diaria. Con cada paso que des en la nieve que puede cubrirte hasta los muslos, te aseguro que no pensarás en nada más que en disfrutar el momento presente. Si vas en época de nieve, el lienzo blanco que se presenta ante ti te brindará una sensación de paz inolvidable. En verano se puede realizar caminatas que incluso te llevan hasta un géiser. Todo sin duda sorprendente. Admirar a los coihues o el bosque virgen de araucarias milenarias, coníferas endémicas de esta parte del mundo. Es otra forma de reconectarte contigo mismo y con nuestro planeta. ¿Sabías que la Araucaria es considerada monumento natural de Chile? El paisaje volcánico es otro atractivo impresionante. Y claro, mi recomendación es que pases algunas noches en la zona. Existe un lodge con domos que lograrán una estadía única. Podrás disfrutar de la identidad gastronómica de la región, que está marcada principalmente por la cocina mapuche, con toques de la influencia española. En la zona hay muchas áreas de cultivo, de donde se obtiene variedad de frutas, legumbres, verduras y especias. Entre las que destaca mi favorita, el merquén. Comer castañas y piñones o un buen pescado y carnes, acompañados del delicioso vino chileno, es un imperdible. Entre los principales platos típicos tenemos el charquicán, las empanadas con pebre, el asado de cordero y las tortillas de rescoldo. Anímate a visitar este asombroso destino en Chile, que sin duda te dejará con unos recuerdos imborrables.